¿Qué es la infección por coronavirus? Bueno, la infección por coronavirus es una infección viral que produce enfermedad en las personas. El primer caso fue reportado en China en noviembre de 2019. ¿Qué es la infección por coronavirus? Bueno, la enfermedad se transmite persona a persona por contacto estrecho, a través de las secreciones respiratorias de los pacientes enfermos que al estornudar o toser, liberan aerosoles al ambiente. Además, la propia mano del paciente puede, al entrar en contacto con ojos, nariz o boca, llevar hacia superficies de contactos de objetos como picaportes o barandas de escaleras, entre otros, estas secreciones y poder diseminar la enfermedad. ¿Qué es la infección por coronavirus? Disminuir la progresión del virus. Esto es, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. En caso de no contar con estos medios, se puede utilizar el alcohol en gel como alternativa. Cubrirse los orificios de la nariz y la boca con el pliegue del codo, de esta manera, al toser o estornudar. Podrán limpiar superficies de contacto con soluciones de agua con lavandina. Restringir al máximo o evitar de ser posible la asistencia a lugares en donde hay reunión de gran número de personas. Apuntado a las empresas, sería importante que éstas pudieran agudizar y poner en práctica todas las herramientas posibles para disminuir la densidad de población de trabajadores en los ambientes internos de cada una de estas instituciones. ¡Gracias!